Manuel, pues parece que todo cumplió la vida útil en Hermosillo, ya. La PES, revisión, de hecho sí, la ciudad fue hecha para otra cosa, para otra población y para otros tiempos. Mira, yéndonos al puente, el paso del nivel, este fue construido en 1963 bajo un programa del gobernador de entonces, Luis Encinas, 61-67 estuvo Luis Encinas. Y entonces, el puente venía formando parte de un proyecto, ¿no? Que era el Camino del Cerro de la Campana, el mismo Boulevard Transversal que después se le puso el nombre del gobernador. Entonces tiene 58 años. La primera alcantarilla que tenía el puente era de 24 pulgadas, ahorita tiene una de 36. Pero la ciudad ha crecido y ha crecido la mancha urbana, que en este caso es el pavimento. Y entonces el agua de lluvia de las colonias de ahí aledañas, que sería la colonia San Benito, Valderrama, un poco de la Olivares, pues toda esa agua baja y busca salida. Ahí hay unas alcantarillas cercanas al paso del nivel, pero el mantenimiento que se les da no es el apropiado. Y obviamente, pues la cantidad de agua ya rebasa la capacidad de esos canales, ¿no? Todos esos canales son, era lo que era el arroyo La Pitallita, que la alcantarilla que está ahorita ahí en el paso del nivel va y desfoga ahí, pues, ¿no? En ese arroyo. Y por lo pronto, ahí la calle Gándara, los excesos o las demasías de la calle Veracruz, van y pegan, van y le caen abiertamente y fácilmente al paso del nivel. Y con la basura acumulada, pues el flujo es menor a las 36 pulgadas que tiene, a los 91 centímetros, y el agua se acumula ahí, ¿verdad? Porque a lo mejor también va el canal de La Pitallita, pues ya va lleno. Entonces, tiene que desfogar ya muy lento. Yo le pondría, por lo pronto, otro desfogue ahí mismo, ¿no? En lugar de una de 36, pues que sean dos de 36 para apoyarlo un poco. Pero bueno, como ya cumplió su vida útil, pueden hacer, podemos hacer varias cosas ahí. Una, demoler el puente, la loza que está arriba, hacerla más alta para adecuarlo a los vehículos que transitan por ahí. Hay otra opción que la hemos comentado ya con otros compañeros ingenieros civiles, que sería bajar un poco el puente. Pero yo le veo más riesgo a eso. No, imagino. Y la otra opción, hay que modernizarlo, pues. ¿Por qué tiene que ir por abajo? Que vaya al mismo nivel ya y que se haga un sistema de vialidad acorde a la ciudad. Pues vamos modernizándonos. Sí es cierto, es de los primeros puentes que hay en la ciudad y lo queremos mucho. Pero no, pero ya nos está cobrando vidas, muchos accidentes. Obviamente la ciudad ya requiere modernización. No nomás en puentes, en otra cosa, ¿no? Sí, es como infraestructura vial, hidráulica, de todo. La hidráulica. Pero sí es momento, entonces, a lo mejor dices ya de... Porque el puente es lo que sostiene es eso, ¿no? Miren, el corredor, ¿verdad? Sí, claro. Es todo lo que sostiene. Sí, pero ahí tienes... Y pasa la gente mucho por ahí. Sí, claro. Sí, sí, sí es funcional. Sí, la calle Veracruz, todo lo que viene de Poniente a Oriente, pasa por ahí. Gran parte de la densidad vehicular... Ah, no, obvio, sí, 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 exacto, sí. No me refiero a... Pero personas, dices... Personas, sí. No, no, personas ya no... Es muy riesgoso para una persona subirse al bulevar caminando. Sí, porque cambió, exactamente, porque cambió también la dinámica de la ciudad. Sí, ya no. Yo hace mucho que no veo a nadie por ahí. Pues hay muchas áreas de oportunidad, entonces, Manuel. Por supuesto. Conclusión, entonces, la ciudad requiere una remodelación. Sí, totalmente de acuerdo. Sí requiere una adecuación ya a los tiempos, pues. Ya el paso del nivel ya cumplió su cometido. Hay que modernizarlo, demolerlo y hacer algo nuevo ahí. Bien. Pues estamos en contacto, mi señor. Claro que sí, te dais como la invitación. Buenos días. Manuel Tapia, el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. El cronismo...